Santiago, ¿dónde está Lías? No sé, no lo he visto. ¿No la recogió? No lo he visto. No esturge, no trabaja. Ese muchacho se va a meter en un hijo de puta problema muy grande. Ay, mal, ya no más. Estoy muy cansada. Su hijo fue retenido el día de hoy porque no aportaba la libreta militar. Se le hicieron los exámenes físicos y psicológicos. Yo de aquí no me voy hasta que no me traguen a mi muchacho. ¡Suélteme! Todos los muchachos que juegan a esquinas, que son vagos, que no viven para nada. Los ponen de soldados regulares a combatir al frente. ¿Usted me puede ayudar? No se preocupe, eso es muy común. Todo el mundo lo hace. Usted va a pagar para sacar a ese pelado. ¿Quiere que yo le preste la plata? ¿Usted está bien? ¿Qué le pasa? ¿Por qué su esposo no puede dar las vueltas? No tengo esposo. No le vaya a decir nada a su papá. Usted es inteligente, abuelo. Eliana es hijo mía. Eso no importa. Usted tiene su familia y yo tengo la mía. ¿Usted es feliz? ¡Eso es mi hijo! ¿Usted qué hizo eso? ¡Sáqueme al muchacho! Sin un peso, sola. Ese es el ejemplo que vos le estás dando a su muchacho. Yo sé muy bien cómo crío a mis hijos. ¡Suscríbete!